Pero... Lagarto, estamos en vivo en Plaza Colón, Colón y Rodríguez Peña. En este momento está comenzando una marcha, hubo una concentración en primera instancia aquí de organizaciones de izquierda, encuentro de organizaciones, así se ha denominado esta reunión que se ha realizado aquí. Van a marchar por Colón y por eso tenemos que advertir a los automovilistas y a los particulares, fundamentalmente, que vayan a circular en sentido hacia el oeste de la capital provincial, que traten de evitar la Colón que utilice en calle Santa Rosa, por lo menos a esta hora. ¿Por qué, Lagarto? Porque esta concentración y marcha va a llegar hasta Colón y Cañada, va a bajar hasta Santa Rosa, van a girar y van a tomar por la misma Santa Rosa hasta la puerta del Ministerio de Educación. Allí van a quedarse y por ese motivo, dentro de algunos minutos, también va a estar congestionada toda la calle Santa Rosa, pidiendo por mayores beneficios en cuanto a la educación. Van a pedir útiles escolares y también para que las mujeres embarazadas que no han podido terminar el secundario tengan la posibilidad de hacerlo en el transcurso de este año lectivo que está a punto de comenzar. Lagarto, entonces, reiteramos a los particulares, al transporte público también, a los que puedan estar escuchando y viendo aquí en el show de la mañana, que a esta hora ha comenzado una marcha aquí por Avenida Colón, en el sentido que va hacia el oeste de la ciudad de Córdoba, por supuesto hacia la salida, y por ese motivo hay que advertirles de que tienen que agarrar Santa Rosa o cualquier otra vía alternativa, porque no costanera para evitar esta zona acéntrica. Y después Santa Rosa también va a estar congestionada seguramente porque allí se van a instalar frente al Ministerio de Educación. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Sandy. Hasta luego.